bien estamos en tu salud si cuento obviamente en cocina saludable estoy con mi amiga Bea Ney lo dije bien así es excelente gracias y el día de hoy vamos a hacer algo delicioso bueno lo va a hacer ella yo le voy a ayudar que es picadillo con camote y quinoa que es algo muy saludable ahorita me decías que el camote es el alimento que tiene un mayor cantidad de antioxidantes es un alimento súper completo nos ayuda a combatir los radicales libres en nuestro cuerpo excelente fíjate no sabía eso a mí me encanta el camote porque lo puede preparar usted de muchísimas maneras si uno sabe cuál es en el súper es una papa pero color anaranjado así que no hay ningún problema ok y para esta receta que vamos a necesitar bueno para esta receta vamos a necesitar carne ok la que ustedes consideren nosotros vamos a utilizar pavo más saludable así es pero puede ser la carne molida puede ser cerdo pero aquí queremos pavo recomendamos que sea con menos grasa posible vamos a necesitar frijoles igual los que ustedes consideren nosotros vamos a utilizar el kidney pero pueden usar negros pueden usar pintos y ahora que vamos a utilizar vegetales vamos a utilizar col rizada y vamos a utilizar pimiento y vamos a utilizar grano en este caso en esta receta vamos a utilizar quinoa sin embargo podemos utilizar otros granos que tengamos en la casa otros cereales ok ya a estas alturas tú ya cosiste la carne así es y preparaste el camote el camote con el la col así es con los vegetales que vamos a incluir que en este caso es el pimiento la col y por supuesto las especies entre más especies utilizas menos sal necesitas utilizar en tu receta debido a que las especies van a brindarle el sabor suficiente para que puedas disfrutar del alimento ok como cocina este pavito el pavito agregamos a solamente un poquitito de sal y pimienta ok ok en el camote agregamos en los pimientos agregamos ajo picadito cebollita picada grabamos agregamos el kel y especias pimienta cayena agregamos un poquito de también paprika otra vez las especies las que deseen usar las que tengan en casa aprovechamos todo lo que tenemos para que nos haga un platillo delicioso ok pues ya tenemos todos los ingredientes listos solamente vamos a incorporar ok todo en este en este tazón si quieres ayudarme en tu experiencia que es lo que tengo que poner primero en mi experiencia la carne la carne vamos a poner la carne y vamos a incorporar perfectamente ok y esto lo mezclamos incorporamos con la quinoa incorporamos con la quinoa fíjate que la quinoa yo siento que medio la gente la sataniza un poco de que no es algo rico es muy rico excelente vamos a añadir los frijoles ok frijolitos y este es un platillo bien completo o sea tiene todo para que sepa riquísimo ok que por último no es un amante guisado obviamente aquí hicimos cantidad como para seis personas verdad usted en casa puede hacer la cantidad que amerite su casa verdad o sea verdad si son una pareja o son cuatro efectivamente ya dijimos podemos guardar y hacer una receta diferente con con las porciones que guardamos ok esta es una comida muy completa porque tiene todo huele delicioso ya no la tengo que acompañar con nada así es en esta receta tenemos granos tenemos vegetales tenemos proteína un montón de vitaminas minerales y antioxidantes excelente perfecta hoy te quiero agradecer mucho y les dejamos esta hermosa vista de este plato si comen seis personas de aquí fácilmente gracias por darnos esta receta tan saludable económica también porque si es económica y que nos va a encantar a todos en la casa sobre todo a la familia muchas gracias gracias sabes por qué porque porque tu salud se cuenta que nos hagan 620 gruppe de ¿Qué piensas es el problema de la familia?